La Universidad del Magdalena reconoce la apuesta estratégica del Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y la ministra Aurora de convertir la educación superior en un derecho fundamental y en un privilegio. En esa dirección, en el marco de nuestro plan de gobierno, hemos venido trabajando en los últimos años en consolidar la presencia de la universidad en el territorio y sobre todo, que más jóvenes magdalenenses, indígenas, afro, madres, cabezas de familia, víctimas de la violencia lleguen a la universidad. Hoy tenemos el programa Talento Magdalena, que son 2.100 jóvenes provenientes de las familias más vulnerables del Magdalena que hoy han logrado llegar a la universidad. Esperamos crear 50 nuevos cupos de una primera carrera en ingeniería marino-costera, cuyo apoyo de la señora ministra fue decisivo para lograr su aprobación, pero también con 300 nuevos cupos en nuevas licenciaturas. El reconocimiento del Gobierno Nacional a este tipo de estrategias, a través del programa Universidad en tu Territorio, concibe precisamente esa educación como un acceso igualitario para todas las personas. Reconocemos y valoramos la aprobación del Plan Integral de Ampliación de Cobertura que nos permitió generar 725 cupos nuevos en este semestre, contribuyendo en un 4% a la meta de ampliación de cobertura que trasló el Gobierno Nacional. Y precisamente aquí en Catanzama, que en lengua ICO significa raíz del conocimiento, estamos lanzando el programa Colegio de Amigos del Turismo, Colegio de Amigos del Mar, como ese programa de tránsito inmediato de educación superior que ha implementado también el Gobierno Nacional como esa estrategia de llevar la universidad a los territorios. Estamos hoy aquí, entre la sierra y el mar, haciendo presencia para garantizar que la educación superior sea también un derecho al que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, afros, mujeres puedan llegar y acceder. Contribuir de esta manera a las metas del Plan de Desarrollo para tratar de hacer de Colombia una potencia de la vida basada en una economía del conocimiento, con programas que nos ayuden a contribuir a esa transición energética justa y sostenible en la que nuestras comunidades sean parte activa de ese compromiso. Así que hoy agradecemos la disposición del Gobierno Nacional, la inclusión de la universidad en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa que nos va a permitir contar con un nuevo edificio de aulas para seguir aumentando cobertura para que la Universidad del Magdalena siga transformando vidas a través de la educación de alta calidad. Colombia, potencia de la vida.